La Corporación Estatal de Ingeniería de Construcción de China, CSCF, por sus siglas en inglés, se fundó en 1982 y figura como el grupo de inversión y construcción chino con la más larga trayectoria en el desarrollo especializado y de gestión orientada por las reglas del mercado. CSCF estableció su filial estadounidense en 1985 y es su entidad más grande fuera de China. Dicha filial, con sede en la ciudad de Nueva Jersey, mantiene operaciones en toda la costa oriental de Estados Unidos, en los estados colindantes con el Golfo de México y en el Caribe, con Bahamas como sede, al igual que en la región latinoamericana, donde Panamá es el eje de sus actividades. CSCF Sudamérica, que pertenece a la filial estadounidense y se inauguró en Panamá en 2015, ha ganado sucesivamente varios proyectos de gran importancia en Panamá, entre ellos el del Centro Internacional de Convenciones, el de Ciudad de Esperanza y el de la Parada San Isidro de Miburruta, etc. En 2017, el presidente panameño Juan Carlos Varela visitó la sede de CSCF durante su visita oficial a China. En julio de 2018 se completó exitosamente la primera fase del proyecto de Ciudad de Esperanza en la zona de Rayhan, que fue un testigo de los frutos de la cooperación de beneficios compartidos entre ambas naciones. El equipo de puntos de vista entrevistó en Panamá al vicepresidente de la filial sudamericana de CSCF, Tanpei, quien nos ofreció un repaso sobre la trayectoria de desarrollo de su empresa en Panamá, así como su futuro plan de desarrollo en Latinoamérica. ¡Claro esos proyectos muy importantes! Creo que, en los demás años, en los años, en los años 70, durante los años, solo en los países del mundo en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos y en Estados Unidos, en Estados Unidos. Luego, cada usuario deنا se establece en 1985 se establece el proyecto. Y ahora, ya se estáなuante los 30 años. Todos en todos los países en los países, o innecesarios, todos hacemos muchos importantes de este proyecto. Como en Dibai, en Nueva York, en Alemania, en Nueva York, en Nueva York, en Venezuela, en Nueva York, en Nueva York, en Nueva York. Hemos hecho muchos negocios en Venezuela, en Venezuela, en Venezuela, en Bahamas, en Bahamas, en Bahamas, en Venezuela, en Venezuela. En Venezuela, en Venezuela, en Venezuela, en Venezuela. En Venezuela, en Venezuela, en Venezuela, en Venezuela. En Venezuela, en Venezuela, en Venezuela. En Venezuela, en Venezuela. En Venezuela. En Venezuela. En Venezuela, 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 en Venezuela. En Venezuela. En Venezuela. En Venezuela. En Venezuela, en Venezuela. Es decir, vamos a llevar a la compañía de la compañía de la compañía. y las empresas de negocio también se convierte en un negocio creo que la empresa como una de las empresas en Estados Unidos que se han llevado a los negocios con los negocios es un gran beneficio ¿Puedo, ¿no? ¿Nos dirá que la industria de la industria en el mercado de los Estados Unidos tiene un nivel de lo que? La industria de la industria es la industria es el sector más importante del mercado. para evaluar el área de la América. Ahora, el área de la América, se han desarrollado de la América Latina. Ahora, los países de Bána Má, Bahámar, los países de Bána Má, Bahámar. Ahora, los países de Bána Má, Bahámar, en Álvaro, en Arrón Tín, tenemos este proyecto para estar en el área de la América. Pero, en otros países, como Colombia, Por ejemplo, en Colombia, 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 en Colombia. Por favor, nos podemos presentar a la gente de Estados Unidos de Estados Unidos. ¿Cuáles son los trabajadores? 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 Este es el proyecto de la Ciudad de México. Este es el proyecto de la Ciudad de México. Este es el proyecto de la Ciudad de México. Este es el proyecto de la Ciudad de México. Este es el proyecto de la Ciudad de México. Este 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 proyecto de la Ciudad de México. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este proyecto de la Ciudad de México. 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 ¿Por qué? Este proyecto de la Ciudad de México. Este proyecto de la Ciudad de México. ¿Por qué? 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí 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 Sí